Buenas noches, les saluda Pirina Caballero. Hoy jueves 7 de abril del 2016, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo, eso sí que el índice S&P BVL Perú General bajó en 2,55%, cerrando en 11.410,02 puntos, mientras que el S&P BVL Perú Select decreció en 2,98%, cerrando en 288,3 puntos. El índice S&P BVL Lima 25 descendió en 4,12%, cerrando en 15.854,45 puntos. Y finalmente el índice S&P BVL IBGC retrocedió en 2,61%, cerrando en 114,57 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue un total de 27.841.493 soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión, la de Alicor, con un total de 3.276.300 soles. Los mercados europeos se encuentran a la baja debido a caídas de los sectores financiero y automotriz. El sector de energía frenó ganancias por caída del precio del petróleo. La balanza comercial de Francia registró un déficit de 5.177 millones de euros en febrero, por debajo del déficit esperado de 3.700 millones de euros. El mes anterior, el déficit fue revisado a la baja desde 3.712 millones de euros hasta 3.909 millones de euros. La producción industrial de España avanzó 5.6% en febrero, superando el 5.3% esperado por el consenso de analistas y el 1.3% del mes pasado, que fue revisado a la alza desde el 1%. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, indicó que la entidad monetaria haría lo que fuera necesario para que la inflación alcance su objetivo, dando indicios de que podrían haber mayores estímulos monetarios. Por otro lado, Airbus firmó un acuerdo con Siemens para trabajar juntos en sistemas híbridos de propulsión eléctrica, ello con el objetivo que para el año 2030 se construyen aviones pequeños que sean impulsados parcialmente con energía eléctrica. Pasando a otro tema, no se pierdan, el próximo 18 de abril inicia el taller Análisis y Gestión de Riesgos que brinda al participante las mejores prácticas y técnicas para evaluar, clasificar, gestionar y mitigar los distintos niveles de riesgo de mercado y crédito a los que están expuestas las empresas del sistema financiero. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos. Eso es todo por hoy, agradecemos a BNB Valores Perú SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bovl.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, además no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.